El incomparable, el tsunami, esto es lo mejor de mi, para ti, my pretty girl, come on, come on, come on, come on, come on, let's go Una chica muy bonita, se me acerca y me dice cositas, que me cita Una chica muy bonita, se me acerca y me dice cositas, que me cita Ella es my pretty girl, oh, 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 ella es my pretty girl, oh, 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 my pretty girl, oh, 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 ella es my pretty girl, oh, 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 oh Ella me cita en su vibe, lo que tú quieres, mamita, vale, solo me pide por esa boca, tú sabes que me provocas Y toma, toma, toma lo que te toca, toma, toma, toma lo que te toca Sin conocerme me hablaste así, solo dime qué quieres de mí, qué muchacha más elegante, esto es en busca de mis diamantes Como quieras, vamos pa' la monte, solamente tienes que regalarte, dale mami que yo voy a bailarte Entonces tú serás mami, my pretty girl, oh, 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 ella es my pretty girl, oh, 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 my pretty girl, oh, 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 ella es my pretty girl, oh, 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 oh Chica que ni me conoce, me está pidiendo el grito que la roce y que la ponga en pose y que le dé, que le dé, que la ponga en pose y que le dé, que le dé Así que toma, 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 toma lo que te toca, toma, toma, toma lo que te toca Pues dale que no pierdo tiempo, aprovecha que te hace el momento, siente el calor, de terremoto que cae el sol Ella es my pretty girl, oh, 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 ella es my pretty girl, oh, 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 oh Y todavía me pides que te dé y que te dé Y todavía me pides que te dé y que te dé Y así que toma, toma, toma lo que te toque Toma, toma, toma lo que te toque Dembow Music, lo mejor de mí El Tsunami, el incomparable Yadiel, hey, oh no